y donde vamos a continuar en un tema muy lindo que comenzamos a plantear la semana pasada y bueno ya le damos de entrada la bienvenida a todos los que están allí a los que están a través de facebook en vivo y bueno y agradecemos como siempre a atlante fm por el espacio brindado y como todos los martes y jueves nos reencontramos para aprender de una manera divertida a las 14 y 40 horas y siempre pedirles a los adultos que estén ahí acompañando a los chicos para compartir un poco este rato que tenemos para trabajar y en las actividades como la que estamos desarrollando esta semana es muy disfrutable además compartir junto con los niños no la semana pasada no si la semana pasada empezamos a pensar sobre la flora cuando hablamos sobre la yerba mate y y bueno empezamos a plantearnos pensar sobre estos seres vivos que están en nuestro entorno que son todos los vegetales este lo que son seres vivos también verdad y tenían un desafío que era realizar una cacería de hojas y capturar fotografías de esos colores que nos regala el otoño hermosos que nosotros lo hicimos también ese trabajo y también recibimos un montón de fotos muy lindas por las redes las vamos a publicar así para que ustedes las puedan ver especialmente nosotros que vivimos en este entorno tan lleno de árboles y que podemos disfrutar justamente de estos colores que nos regala el otoño lo disfrutamos mucho más que yo por ejemplo viví 10 años en el centro de montevideo y teníamos menos para observar de esto no bueno y los colores que aparecen en esta foto si tuviéramos que hacernos una paleta a mí me gusta pintar por ejemplo si yo te fuera un artista que voy a pintar un cuadro con los colores que estuvimos viendo yo con lo que colocaría en la paleta el amarillo porque el rojo rojos naranjas marrones y hay verde todavía podríamos armar esa paleta de colores y bueno y allí podríamos pintar estos paisajes tan lindos son los colores del otoño divinos los colores del otoño y el otoño nos proporciona cosas muy muy lindas nos genera a veces unas emociones muy lindas como calma bueno y hoy tenemos un invitado muy muy especial que está con nosotros que es romeo como estas romeo cuantos años tenés rome nueve años bueno romeo tiene una cosa muy hermosa preparada para nosotros verdad él conoce una canción de otoño muy bella quien te lo enseño la canción mi maestro martina bueno le mandamos un beso martina se está escuchando un beso para martina que le enseñó esta canción tan hermosa que bueno que romeo vino a compartirla con nosotros ¿verdad? bueno vamos a escucharlo búsqued multicolores amarillos los suelos el otoño llegó rojas hojas caen niebla gris en el aire fresco del viento que sopla como la uva plena entre viñas tú y adornan toda la tierra y adornan toda la tierra campos amarillos que preciosa esa canción vamos a hacer una cosa vamos a dejarles a los amigos la canción para que después la puedan volver a escuchar y se las vamos a dejar con música así la pueden capaz que aprendersela y disfrutarla como hicimos contigo está precioso te felicito la verdad que te la aprendiste espectacular una genia la maestra que te la compartió también y bueno y acá nos surge un primer desafío que a mí me surge la pregunta escuchando lo que rome cantaba no averiguar por qué los árboles desprenden sus hojas en otoño porque algunos sí y otros no es el primer desafío de estas preguntas curiosas que siempre nos venimos haciendo no claro y sabemos que hay árboles que se llaman caducos y perenne pero lo que queremos es que averigüen es por qué se dan esos cambios no queremos que digan bueno porque algunos tiran la hoja y otros no y digan porque son caducos y perennes no sino que queremos que investiguen por qué eso ocurre vamos a dar una mirada diferente de lo cotidiano no porque yo salgo y si veo el piso lleno de hojas veo los árboles que están cambiando de color pero acá me quiero preguntar desde las ciencias por qué pasa eso esa es la vida la idea no y realmente a mí me gusta mucho cuando voy caminando recoger esos tesoros que voy encontrando luego la playa con piedritas con caracolitas bueno cuando llega esta época lo hago también en mi jardín en la calle estos tesoros que nos regalan la naturaleza pero hay que guardarlos y de la mejor manera y sabés que tenía un problema con eso porque yo junto hojitas de la calle que me encantan pero pues se me secan o la junte porque era un color rojo amarillo precioso y después se me pone marrón como podré conservarlo entonces vamos a aprender algunos tips para la recolección de esto me viene bárbaro si primero tenemos que mirar a nuestro alrededor y buscar un lugar que nos guste donde haya mucha vegetación y flores por ejemplo el jardín de nuestra casa el fondo la cuadra y ahí vamos a ver que si juntamos del suelo si cortamos alguna hojita y algunas flores siempre cuidando de no dañar la planta que es lo importante de que la recolección que hagamos no sea muy temprano de la mañana porque si no estas plantas van a estar muy húmedas entonces vamos a esperar a media mañana o al mediodía que están en su esplendor no las flores bien abiertas no tan húmedas y evitar siempre los días húmedos eso es importantísimo y después que los recolectemos eso es para evitar lo de la humedad es para poder después que evitamos la humedad es para que podamos conservar su color y forma bueno capaz que yo cometo ese error a veces la junta del suelo y todavía el pasto está mojado voy a empezar a tomar en cuenta esto entonces cuando estén más sequitas que no estén bien bien y dónde las puedo guardar porque yo las he dejado arriba de mi escritorio y van perdiendo su color y se me vuelan exacto entonces vamos a aprender a prensar las hojas y las flores interesantes hay muchas formas pero una forma muy sencilla y que todos lo podemos hacer es con un libro pero no cualquier libro sabías paula a ver claro tiene que ser un libro que sea medio gruesito que tenga hojas porosas y amarillentas cuáles serán esos libros y muy nuevo no debe ser no si la hoja está amarillenta exacto porque son sus hojas son absorbentes y hacen que la humedad que tenga las flores o las hojas se vayan secando bien absorben la humedad exacto absorben la humedad porque si usamos los libros que tienen las hojas brillosas como las revistas no absorben la humedad y se le generan hongos que interesante para pensar desde las ciencias porque se forman a uno porque ya podemos pensar entonces lo importante es usar esos libros conseguir de esos libros poner bien la hoja que nosotros queremos prensar contra el lomo poner ahí varias podemos poner dos tres hojas cerramos dejamos pasar 30 hojas más o menos aproximadamente no y ponemos si tenemos una flor y otras hojas después dejamos pasar 30 hojitas más y volvemos a poner todo lo que hayamos recolectado pueden ser hojas de secas no de también de que encontramos en el suelo claro después de eso cerramos el libro le ponemos peso arriba y la dejamos cuanto más tiempo mejor cinco días una semana podemos probar no dejaron cinco días otros los dejamos una semana otros los dejamos dos semanas y ahí estaría hecho el prensado que interesante entonces así voy a lograr que no se rompa mi hoja y que no pierda su color o la flor esa o las flores porque a mí me gusta la flor de la santa rita por ejemplo que tiene ese rosa bien fuerte y se seca y me queda marrón voy a intentar vamos a subirle una foto después del trabajo que hicimos nosotras espectacular y algo más también de repente no tengo libros viejos en casa pero bueno tomando en cuenta lo que vos decís vamos a buscar aquellos libros que no tengan hoja brillosa y lo más poroso posible los que sirvan mejor para secar las plantitas las hojitas las flores no entonces bueno el segundo desafío de hoy buscar libros viejos de preferencia los más aptos para preparar estas hojas que vamos a atesorar después en nuestra habitácula pero no todavía porque primero hay que hacerle este proceso no pero mientras tanto colectemos hojas y flores entonces sólo lo importante es que estas hojas que vayamos a recolectar y las flores que tienen que ser muy delgaditas va bien porque si no tendría que ser otra forma de prensado otra diferente bueno entonces vamos a prepararlas a esas esa colección que vamos a empezar a formar no de estos tesoros de otoño y bueno y podríamos ir pensando qué tipo de plantas son si son de acá no son autóctonas y son exóticas para eso cuando esté pronto para pegar estas estos tesoros en nuestra habitácula le podemos poner una o una e y ese va a ser un código que ya vamos a saber si es autóctono si es exótica que genial este podríamos entonces ir preparando esto pero en unos días recién lo vamos a pasar a la habitácula no hay un cuento muy muy divino de otoño yo lo conocí hace mira hace 20 años cuando estaba estudiando para ser maestra me lo leyó una profesora fue un cuento que me encantó es un cuento tanto para niños como para grandes no nosotros estemos sintetizado un poquito el cuento pero se los vamos a dejar completo allí en facebook.com barra aprendiendo en el aire y se los podemos hacer llegar a quienes lo pidan también por whatsapp 094 46 20 46 es un cuento hermoso que se llama el otoño de freddy la hoja es de leo buscaglia y se los vamos a leer así ustedes también lo pueden disfrutar dice así había pasado la primavera y también el verano freddy la hoja había crecido su parte central era amplia y fuerte y sus cinco extensiones eran firmes y puntiagudas se había asomado por primera vez en la primavera entonces era un pequeño brote de una rama bastante grande cerca de la cima de un alto árbol freddy estaba rodeado por cientos de hojas iguales a él o así lo parecía pronto descubrió que ninguna hoja era igual a otra aún cuando estuvieran en el mismo árbol alfred era la hoja que estaba a su lado ben era la hoja de su derecha y clara era la hermosa hoja de arriba todas habían crecido juntas pero el mejor amigo de freddy era daniel era la hoja más grande de la rama y daba la impresión de haber estado allí antes que todos los demás a freddy le parecía que daniel era el más sabio fue daniel el que les contó que era parte de un árbol y les explicó que crecían en un parque público que el árbol tenía raíces fuertes que estaban ocultas en la tierra allá abajo les habló de los pájaros que iban a posarse en esa rama y cantaban canciones matinales les habló del sol la luna las estrellas y las estaciones a freddy le gustaba mucho ser una hoja le gustaba su rama sus amigos su lugar cerca del cielo el viento en que lo empujaba de aquí para allá los rayos del sol que le daban calor las nubes que los cubrían con grandes sombras daniel les dijo que el dar sombra era parte de su finalidad su razón para existir hacer las cosas más agradable para los otros pero el verano de freddy pasó pronto se esfumó una noche freddy nunca había tenido tanto frío todas las hojas tiritaban estaban cubiertas con una delgada capa de hielo blanco que se derritió rápidamente y las dejó empapadas de rocío resplandecientes bajo el sol de la mañana otra vez fue daniel el que les explicó que habían vivido su primera helada la señal de que ya era otoño y pronto llegaría el invierno casi enseguida todo el árbol en realidad todo el parque se transformó en una llamarada de color casi no quedaron hojas verdes alfred se había vuelto de un color amarillo profundo ven de un naranja brillante clara se había vuelto roja como una llama daniel púrpura profundo y freddy estaba rojo y dorado y azul que hermosos estaban todos freddy sus amigos habían convertido el árbol en un arco iris porque nos ponemos de diferentes colores pregunta freddy si estamos en el mismo árbol cada uno de nosotros es diferente del otro hemos tenido experiencias diferentes del otro porque no habríamos de tener distintos colores dijo daniel y les dijo que esta que esta estación maravillosa se llamaba otoño un día sucedió algo muy extraño las mismas brisas que antes los habían hecho bailar comenzaron a empujarlos y a tirar de sus tallos esto fue a causa la causa de que algunas de las hojas se quebraran y cayeran de sus ramas y fueran levantadas por el viento sacudidas de un lado a otro hasta posarse blandamente sobre el suelo todas las hojas se asustaron freddy observó que las otras hojas continuaban cayendo pronto el árbol quedó casi desnudo tengo miedo le dijo freddy a daniel no sé qué es lo que hay allá abajo todos tenemos miedo a lo que no conocemos freddy es natural lo tranquilizó daniel sin embargo no tuviste miedo cuando la primavera se convirtió en verano no tuviste miedo cuando el verano se transformó en otoño eran cambios naturales porque tendrías que temer al otoño regresaremos en la primavera nosotros no pero la vida sí esa tarde en la luz dorada del atardecer daniel se desprendió de la rama cayó sin esfuerzo y mientras caía parecía sonreír apaciblemente hasta pronto freddy dijo después freddy quedó solo era la única hoja que permanecía en su rama la nieve cayó por primera vez a la mañana siguiente casi no hubo sol ese día que fue muy corto freddy notó que perdía el color y se ponía quebradizo al amanecer llegó el viento que separó a freddy de su rama al caer vio el árbol entero por primera vez que fuerte y firme era estaba seguro de que viviría mucho tiempo y el saber que había sido parte de esa vida lo llenó de orgullo freddy fue a parar sobre un montículo de nieve era bastante blanda y hasta cálida en esta nueva posición freddy estaba más cómodo que nunca cerró los ojos y se quedó dormido no sabía que después del invierno llegaría la primavera y la nieve se derretiría y se transformaría en agua no sabía que su ser aparentemente seco e inútil se uniría al agua y serviría para que el árbol se hiciera más fuerte y sobre todo no sabía que allí dormidos en el árbol y en la tierra ya había proyectos de nuevas hojas que nacerían en primavera y colorín color aula este cuento lo contó paula y colorín coloriana este cuento lo contó mariana y colorín color meo este cuento lo contó romeo bueno qué lindo cuento que es divino cuento este cuento que nos sirve para pensar muchas cosas no para entender el ciclo que ocurre con con estos árboles cuando llega el otoño comienzan a perder sus hojas le da vida estas hojas para que ellos cuenten sus vivencias no los nervios que pasaban pero nos ayuda a nosotras las personas también a pensar que a veces nos pasa así tenemos miedo de cosas que no conocemos que no necesariamente son malas pero porque son desconocidas nos dan un poco de temor o sea que este cuento hablando un poco para los adultos que están allí que qué lindo cuento que es para trabajar con los niños estos temas no el miedo a lo que es nuevo que a veces nos provoca ansiedad o estrés bueno acá nos cuenta que los cambios son parte de la vida que el ciclo el ciclo es parte de la vida y nos cuenta algunas otras cosas más de lo que ocurre con esas hojas secas no esas hojitas secas que van al suelo qué pasa con ellas acá nos da una pista de una pista así que lo vamos a ir pensando se los dejamos ahí como como reflexión y después vamos a retomar a ver qué pasa con esas hojitas que tapizan todo el suelo para que las podremos usar si tendrán utilidad o son basura exacto vamos a pensarlo en la próxima romeo como te sentiste y te gustó venir nosotros nos encantó escucharte te gusta el cuento si muy bueno bueno por nuestra parte nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo jueves a las 14 40 horas y bueno y ustedes tienen su encuentro con destina costa destino costa de oro perdón mañana a las 13 horas de la mano de nicolás mesa alfredo pereira la producción general y bueno nos encontramos entonces el jueves que el jueves que un abrazo chau